¿Qué es lo que es fieras? Hay sorteo, usted puede ser el ganador de esta máquina totalmente inalámbrica Esta es la Wii, la última producción de la compañía CNC Una máquina totalmente inalámbrica que viene con dos baterías recargables que duran hasta 10 horas 10 horas de trabajo continuo sin necesidad de cables ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el sorteo? Tienen que ir a mi cuenta oficial de Instagram Jason Ramos Anson Y comentar en el último post, en el último post que ustedes van a encontrar ahí Comentar por qué se merecen ustedes ganarse esta máquina y etiquetar a un amigo Esos son los únicos dos requisitos El sorteo se va a llevar a cabo este jueves 17 de septiembre en un live ahí mismo en Instagram Recuerden una vez más, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Etiquetar a un amigo y comentar por qué se merece usted ganar este juguete Así que, rujan fieras, porque ese sorteo viene ya Este jueves 17 de septiembre, esto es ahora mismo Corran ya a Jason Ramos, Anson, comenten en mi último post Por qué se merecen ustedes ganar este juguete Y etiqueten a un amigo Mucha suerte para todos fieras Rujan 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 Rujan